Música ¿Ya lo escucharon? Los celulares arriba, celulares arriba, lucecitas nomás Lucecitas, que se vea bonito, que se vea bonito Chingón, venga Moviendo los manos arriba, de izquierda, derecha, derecha, izquierda, arriba, abajo Que se vea que no venga Bonito, bonito, vamos a ver ¿Están listos? Arriba, las manos, abajo, izquierda, derecha, ¿están listos? ¿Listos? ¿Listos? Rocapulco, ¿están listos? Arriba, arriba No, no, no Era el momento que todos agarraron la mano derecha y saltaron Arriba, 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 arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Que se sirve, que se sirve! ¡Que se sirve el rocapulco! ¡Ey, ey, ey, ey! Arriba, arriba, arriba Ya vamos a cantar con huevos, ¿ok? A cantar con huevos, ¿no? ¡Ahora! ¡Qué más! ¡El colorito, Lizard! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Puño, puño, 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 puño! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey, ey! ¡Se lo zelen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!